¡Grande! ¿Qué opinas de que el Mariana no quiso hacer lo mismo que Sprint de morir y estar al cena en Tortilla? Bueno, Mariana, me caes bien y sabes que te quiero, pero te ha faltado humildad. Sí, te ha faltado humildad. Sprint ha demostrado, a pesar de ser prácticamente el protagonista de una serie, se ha suicidado para poder estar en Tortilla. Mariana, todo bien contigo, pero sí que es verdad que creo que la humildad desde que te has cambiado de piso la has perdido. No, en serio.